Música Bueno, nos juntamos en estos momentos en la casa de mis compadres Titi Alberto Flores, el gran maestro guitarrista acá de la provincia de Neuquén, Cutralcoz y zonas aledañas hoy lo vine a visitar y estamos contentos de haber compartido algo con él y él nos va a contar algo de lo que era el Grupo Nave cuando yo me hice con él por supuesto, hasta tomando agüiste con mi compadre acá ¿Tenés que cuente todo? No, no, más o menos, no todo Bueno, yo primero quiero agradecerles que hayan venido los extrañamos, obvio contentos de que estén acá felices que estén en la familia tuya, Neuquén querido y yo quito noche al día y si se borra y no se nota estamos muy contentos y bueno de contar de nosotros gente porque cuando yo te conocí como tenía como 13, 14 años como un amigo de tu papá y ahí todavía empezó esta linda amistad que tenemos y a través también de la guitarra y tuvimos muchos años yo siempre digo que vos fuiste mi mejor compañero que yo tuve con el Grupo Nave lo vimos muchos años hasta que te agarraron ahí con los broches las tóxicas sí y bueno, pero la pasamos bien con todos esos años y con ahí en pleno cojeo dejó bien sentado el nombre de nuestro pueblo Cutra-Corpra, Samuki, eso lo hicimos nosotros Boñoki, Jenny y Kuki y obvio yo después se acopló también el gorrito y chandía recién lo conocí uno que era de Conrastra ahora es gordo él era muy chiquito, también tenía como 12 años 13, fue mi alumno él se acopló con nosotros con González, por acá vivimos muchos años con Carlos y bueno, para mí gracias a ti, me ha sido muy lindo que estés hoy yo estoy medio yo no te digo chueco, estoy medio jodito pero tan sacro porque gracias a Dios me tengo fe y en cualquier momento vamos a subir arriba al escenario de vuelta con los 68 que tengo encima en cumple y vamos a volver a hacer ruido como se hacía antes ¿no? hay que hablar de nosotros de la guitarra, del folclore, la música, UNE y hace esto hace toda la buena amistad hace esto no se fabrica, se hace o se viene ya la música es una cosa muy importante que hace la amistad para que perdure para siempre, toda la vida en un chico tenía como en mi casa cuando tocaba la guitarra te pegaba mi mamá era cuyana mi mamá mi mamá de corazón este entonces ya tocaba la guitarra tocaba muy bien yo creo que yo he visto muchas mujeres tocar la guitarra pero como tocaba mi mamá no era porque decía mi madre tocaba muy bien las tonadas cuyanas más que nada trabajaba eso y les gustaba el tango y en mi casa se escuchaba tango todos los fines de semana tango y tonadas cuyanas por eso por ahí viene eso de mí que me gusta la música cuyanas el tango y así empecé como a los 6 o 7 años a tocar y ya me mandaban cuando iba a la escuela era como una obligación cantar ¿no? porque en mi casa si sabía hacer algo tenía que hacerlo, sí o sí entonces hacía eso y de pie me empecé a tocar la guitarra de chiquito fui medio el rey del barrio ¿no? porque la dominaba gracias a Dios ya a los 9 años dominaba la guitarra porque si no la dominaba me dominaba mi hija mía para el metazo limpio ¿no? este y me di el lujo ese de tocar con mi vieja en mi casa que no es poca cosa ¿no? este y ellos creo que se fue con eso de contentísima de haberme visto arriba en el escenario de aquí mi padre papá de persona éramos varios nosotros y el único apriento con la guitarra fui yo y mi hermano mayor Manolo López que falleció hace poco el mayor de todos y yo soy el menor y aprendimos ahí después se hizo esto de yo a los 14 años tenía una orquesta en Cutralcó creo que fue uno de los niños prodigio porque la gente me iba a ver tocar guitarra eléctrica a mi hace tiempo estaban los beats ¿de acuerdo? este todos esos grupos extranjeros no sabían un pepino de lo que era de inglés ¿no? pero tocábamos y yo tocaba todo lo que hacían ellos en la guitarra y la gente por ahí me iba a ver como tocara la guitarra porque muy joven y un día me acordé que mi mamá decía que el folclore no acabía de dejarlo así que volví a hacer folclore y tango pero no dejé la guitarra eléctrica nunca hasta que bueno después ya a los 17 años me fui empecé a irme despacito yo siempre fui y volví yo siempre que ustedes saben bien que yo les dije siempre que yo fui a aprender para venir y dejar acá porque siempre me molestó el que vino de afuera y se pasó de largo con los nuestros acá hasta ahora me molesta por eso siempre les digo acá hay una guitarra que era el Titi Flor pasaba por encima de ella primero y después venía a tocar la guitarra por eso no los permito y por eso tengo gracias a Dios alumnos ahora que han logrado la cantidad de alumnos que han ganado festivales a rolete con un cuarteto de guitarra instrumentación por esa misma razón que sigo siendo humorista con eso con los días afuera pero sigo insistiendo nosotros también sabemos empecé ahí en un saloncito que tenía mi padre en la calle San Martín en el que conoce mi casa ahí empecé yo iba y volvía ¿entendés? en dos meses por ahí volvía y me empezó a gustar la enseñanza y me empezó a gustar la enseñanza y me gusta la enseñanza y así empecé a enseñar y yo que fui mi compañero él era el sol él cantaba el tono y él lo hacía, punto no era el profesor al alumno le decías esto no el ñoqui tenía muy buen oído y buena posición para hacer las cosas ¿no? vos le cantabas le gritabas un tono y él lo tenía no era necesario estar como ustedes cuando ustedes empezaron ¿no? no, con él no fue así fue diferente por eso arrancamos de seguir yo creo que estuvimos un domingo en la casa en la casa de papá de él ¿una semana tuvimos? sí ensayamos y salimos a tocar ¿sí? bueno, eso es gracias por esta enfermedad que tengo no hago mucho pero acá en el barrio nosotros hicimos furor con él por eso fue mi mejor compañero que estuve hoy el que más años estuvo conmigo fue ñoqui el que más años estuvo con los panáe yo panáe ahora cumplí 50 años está increíble y yo quedo en los 50 años que tiene 27 bueno vino el gordito García primero luego él lo acompañaba a la Kuki y a la Jenny la acompañamos cantaba y era solista después con el gordo nosotros con el gordo nos hicimos de pibe también del barrio con el gordo nosotros agarramos la fiesta con el gordo con el gordo con el gordo con el gordo y ahí vino el gordo entonces ahí creo que empezó el grupo Anacleo creo ¿entiendes? y de ahí ya vino el Jimmy se acopló y ya vino el ñoqui cuando hicimos la agrupación Alain en Gutiaposta de Bordaño estaba Demetri Rodríguez el Gato Rodríguez estaba Roberto Videra que era un pibito que no sabía ni no sabía nada ahora menos este estaba el José Velázquez me acuerdo Aguñoz bueno armamos esa agrupación Alain y de ahí de esa agrupación Alain en el 76 creo que fue este salió del grupo Anacleo ahí salió el grupo Anacleo nos formamos viste a tres voces guitarritas sobran porque estaba él estaba corriendo García y el Jimmy ¿entendés? y siempre arrancaba el que estaba ahí vamos listo salíamos a tocar pero ese fue el inicio del grupo Anacleo después viste se hicieron cosas lindas no quizás que uno hubiese querido pero dentro de todo creo que marcamos una época marcamos un camino ¿cierto? para los más jóvenes eso lo tenía discutida yo con un con una persona que no es de acá y ya casi se me escapa eso van las manos las manos las manos las manos las manos las manos las trajimos nosotros acá de allá de Córdoba las trajimos la verdad para que bailaran los chicos acá no bailaban las peñas no bailaban acá cuando vos estabas cantando tenían razón hoy tienen razón creo porque la gente por ahí te va a ver actuar te va a ver te va a escuchar como cantabas todas esas cosas entonces este y no le gusta que la gente baile es la onda hoy que si se ola real hay que cantar chacarera así o así aunque no nos guste este te hay que cantarla así o así porque la gente le gusta bailar la gente va a bailar donde usted va a escuchar lo único que escucha es saber que el falsesito si te acordás de la adoración que le sacamos la güila chacarera 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 para que sepan todas a quien tú perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respete aun con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiere que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío mi propiedad privada no me importa no me importa no me importa mi��면 en la niña Para que sepan todas a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiere que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Quederte solo mío, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada Tengo una que cuando fuimos a Chosmalar Hacíamos fresquete que no nos la aguantaba nadie Y andábamos de poncho a blanco, me acuerdo Y fuimos a competir Y claro, tanto frío que hacía Teníamos una bota con vino Y yo no tuve mejor idea ponérmela bajo el poncho Y ya está el grupo a nadie, que venga el grupo a nadie No tuve tiempo de sacarme la bota ni el poncho Así que subí con la bota acá y la guitarra por acá Qué heredita negro está eso Qué heredita negro está eso Qué heredita Mirá que cuando fuimos a Regina está bien Se rompió con el tío por algo Y por ahí Y por ahí se me va para otro día la corta No, alerta, Teresa Siento a mí, pero bueno Yo te cuento que acá en lo que yo llegué A los seis meses que abrió un salón Un salón grandísimo, un supermercado Tuve 183 alumnos Que me doy el lujo de decirlo hoy Que volteé a la escuela de asumido de música Y tenía a los profesores de ellos Porque no saben para qué cargos Y se los digo en la cara y se los vuelvo a repetir Yo soy como el padre de ustedes Me hacen emocionar Me ponen bien, gracias a Dios Y anoche me llamó el Samuelito La Tania Torres, sí No sé si la has visto por ahí tocar viola Buscarla por otro YouTube La Tania sí, se fue Ocupó lugares Y a mí no, la emoción que me da Es que por ahí me llama Un día me dijo viejito Mientras yo vivía tus manos No van a morir Sí, sí Sí, yo de supe Le debo mucho Le debo mucho a sus dirigentes Que me permitieron que fue el Cando Betacú Que era mi primo A él A fallección, pero sin decirlo Él me abrió las puertas Para que yo entrara a supe Y después toda la muchachada Tu viejo, lea, gringo Todo Siempre tuvo buena convivencia Mucho alguien se dio yo ahí Salieron muchos chicos Habitualmente no tuvieron continuidad Algunos Algunos Otros sí Después la escuela de Plaza Huínco Y la escuela de La Municipalidad de Plaza también Que me abrió las puertas Darío Sánchez Así que, pero No Yo tengo que agradecer siempre A esa gente que Se portó muy bien conmigo Me ayudaron mucho Me ayudaron En momentos difíciles también De mi vida Me ayudaron Yo creo que Hoy Con esto que me pasó a mí Que hubiese estado allá Hubiese sido otra cosa Porque yo sé Lo que es la gente De mi cuerpo Sé lo que es Acá Más allá Que a mí me quieren muchísimo El canóquen Ojo, no me quejo Pues no es lo mismo Yo siempre dije Que acá yo converso Con alguien Y no sé con qué converso Yo nunca otra cosa Y sé con qué converso Más allá Que acá te conocen todos Los barrios Preguntamos a ti Todos ¿El barrio San Lorenzo O el rofe de guitarra A todos los chicos? Todo Pero vos Eso es lo que pasa En el mundo Vos acá Es como el ñoque En el Otaño Algo así Si mirá Si no lo conoces En el duque No me pasa eso Pasa esa cosa Porque te quiero mucho Mirá Que acá viene gente Todos los días A verme Este Pero no es lo mismo Que venga un paisano De allá Que Que estén Los chicos Yo los quiero igual Ojo Y ellos saben Que yo Yo quiero a mí La gente de mi pueblo Ellos lo saben Perfectamente Pero bueno Yo también los quiero A ellos Pero Yo sé con quién Hablo todavía Claro Hay muchas cosas Que uno Yo soy confiado ¿Entendés? No se puede Puedo decir Pucha Bueno ¿Me tira pato o no? Pero bueno Titi Hace poco Se hizo una peña Para recaudar fondos Sí, sí, sí Contale un poquito Eso Quién organizó Si se tuvo bien Que viene Para venir otra próxima Ahora Eso lo organizó Mi familia Me agradecemos por Jenny Que fue la cabecilla De todo esto Madilu Karina Beto Flores Imaginen Vos las pibas Mi hijo Mi nieta Mi nieta Adoraba Todas esas Que se juegan Por su abuelo Estuvieron todos Ahí La familia Flores Porque yo siempre Dije La familia Flores Que yo No hay parientes Afuera Son flores Míos No hay parientes Tenaban apellidos Lo que quieran Pero son flores Míos Son 23 Con el que viene ahora Y ellos se pusieron A laburar Firme Muy firme Y lo lograron ¿Vos sabés? Lo lograron Yo pensé que Iba a ver Algunas cositas Hubieron errores Obvio Uno está acostumbrándose A las cosas Pero Me dieron un ejemplo Que también saben Ellos no hicieron Todo eso Que hoy te contaba Que gracias a Dios La gente Que llegó Yo siempre pido disculpas En eso Fui Medio de comunicación Que no entraba La gente Se volvía No había lugar Se llenó Se llenó Gente parada Se vendió todo 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 Se cantó Todo Vino mucha gente De Cutralcó Amigos Que yo Hacía 40 años Y pico No los veía El Changuito Vino Allá Los hermanos Campos Y bailarines Allá De Plaza Huico Sí Y vinieron A ver El día que vi En Necatrías Interrable Y vinieron Para mí Fue un rebuyo muy lindo Que haya venido Contentísimo Feliz Pero fue muy buena La Peña Bueno ya Y con eso Ya tenemos La pierna Faltaría un poquito más Porque ahora Viste Como me pasó Este accidente A mí ahora Se me Se me Se me achicó El muñón Y ahora tengo que esperar Y la ventana Y la ventana No te espera Viste Se huyó todo Este Y bueno Y no importa Haremos otra Chiquita nomás Y juntaremos Lo que corresponde Para Para ponerme en mi pierna Porque me falta eso Nada más Este La pasada La pasada Fuíme la problema Y quería venir Con mi pierna Mi pierna Que hace el horror Este No Faltaría eso Este Pero estoy bien Yo anímicamente Estoy bien Muy bien Estoy anímicamente Estoy muy bien Este Gracias a los amigos Este Porque siempre Este Siempre Yo donde estaba Me hace reír Y ahora Y todos Los muchachados Algo Vos lo hiciste Algo Vos lo hiciste Por eso Están conmigo Si yo los amo Los quiero Siempre viene acá El rapista Siempre viene acá Tiene manera Que toca muy bien La guitarra Acá Estuve estudiando Acá Estuve estudiando Conmigo La saqué Carnoteras Bien Carnot Toca bien Y Tiene 12 años Este Y al nene Y al nenito Llevió por el rosca El pibito también Este ¿Cómo es? Si Ellos siempre Me ven a ver Siempre El otro día Estuve una sorpresa Me llevé Y vino La Nalía Luque ¿Recordás Nalía? Si Me vino a ver Esa Esa pibita La Marina Espinoza Siempre está acá La Nalita Esa pibita Este Y vino Y vino Y me dice Y yo feliz Chocho Porque No sé Y los pibes de acá Siempre está Siempre está ¿Sí? Lo he olvidado De tus palos soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado El alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Clorobrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías La luna Pensando tal vez Mi pueblo Pues de fortuna Mi voz se infló Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y salida Camino hacia el sol Para curar las heridas Una herida soy Buscando el salario Maestros de pie Cuidando pillones blancos Que madurarán Iluminando tu pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho de fiau Amate y guiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampiao Voy a torcer mi destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas ¡Gracias! 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 Gracias.